¡Gracias! Esta tarde en el Centro Cultural Estación Mapocho se inaugura Ventana Sur, que propone un ciclo de artes vivas con enfoque anticolonial y además multidisciplinario, diríamos. Hay muchas muestras, hay muchas actividades muy distintas. Hay conversatorios, hay seminarios, hay un ciclo de exhibiciones, aperturas de proceso también, que van a ser parte de todo esto. Y para comentarlo, estamos acá con la productora general de Ventana Sur, Josefina Cerda. ¿Cómo estás, Josefina? Hola, mucho gusto. ¿Vienes tú? Bien. Y también estamos con Catalina Ollarzo, quien es una de las artistas que va a estar presente. Y de hecho, hoy día le toca estar ahí en la inauguración con su obra Punto Red. ¿Cómo estás, Catalina? Muy bien, muchas gracias. Bueno, gracias a ambas por acompañarnos. Y quizás para, antes de entrar a las actividades y a las distintas expresiones artísticas que van a estar presentes desde hoy día y hasta el 19 de enero en el Centro Cultural Estación Mapocho, hablemos de los conceptos que los sostienen, ¿no? Entonces, primero hablemos de, yo pensaba en esto, quien haya pasado por una escuela de arte, básicamente cualquier lugar del mundo, o que haya hecho un magíster en arte, como en mi caso, estudia desde la hegemonía, estudia desde Europa. Incluso cuando sus profesores son conscientes de aquello, ¿no? Pero todos estudiamos con las historias del arte y las historias del arte fueron contadas desde un lugar muy específico. Entonces, Josefina, para partir, preguntar cómo hacemos entonces ese proceso, quizás desde el feminismo diríamos desde construcción, pero también de cuestionar aquellos lugares en que hemos sido entrenados antes de poder crear anticolonialmente. Exacto. Bueno, es muy interesante eso que mencionas sobre cómo efectivamente todo lo que aprendemos viene desde el norte global o desde como occidente, desde una perspectiva hegemónica. Y a propósito como del anticolonialismo y un poco como yendo hacia ese espacio que es un poco lo que intenta relevar Ventana Sur y la Fundación Corpo Sur, tiene mucho que ver con no solamente estar pensando en prácticas que se realizan en Latinoamérica o en el sur global, sino que también pensar en prácticas que activamente estén generando una tensión con el colonialismo. Como, de hecho, está este dicho de que no sirve no ser racista, sino que hay que ser antirracista. O sea, este anticolonialismo tiene que ver como con una acción y la acción efectivamente es toda la gestión que hace Cuerpo Sur de tener programas como Avanzada Sur, espacios de residencia, financiar también este tipo de eventos en los que de manera gratuita podemos acercarnos a entender cómo funcionan las mentes, las creaciones y los procesos creativos por sobre el resultado de las obras, sino que el proceso creativo porque justamente a propósito de cómo validamos los saberes, cuando estamos constantemente buscando hacer algo o crear algo como ya un producto, efectivamente por ahí estamos constantemente repitiendo formas. Entonces poner el ojo y validar el proceso como el fin en sí mismo es lo que nos permite efectivamente intentar salir de estos como márgenes disciplinares que siempre están como muy estructurados, como tú dices, por esta visión hegemónica. Entonces, por ahí un poco por dónde va esta idea de Ventana Sur, como la ventana, un espacio que se abre, las aperturas de proceso, de poder como mirar hacia adentro de qué se está cocinando, por así decirlo, más de cómo se está cocinando, más que simplemente llegar y probar el plato, sino que ser parte también activa de ese proceso. Ahora, me parece que es interesante hablar del proceso, hablar desde la situación del proceso, o sea, esto está situado, ¿no? Y en el caso de Catalina, que va a estar hoy día, la Catalina es de Punta Arena, además. Entonces también quería preguntarte, o sea, si hablamos del sur, hablamos del sur. Hablemos del sur en serio, ¿no? Entonces hablemos de Punta Arena y en ese sentido, en esta invitación que te hace Ventana Sur para participar en la inauguración, además, ¿cuánto de esa situación pesa la reflexión que genera la obra? ¿Con el hecho de ser de Punta Arenas? Claro, y de venir, y de residencia y todo aquello, ¿no? Bueno, tiene mucho que ver, la verdad, desembocan varias cosas de los territorios, de estos ambos territorios, del territorio chilote, en donde estuvimos habitando durante tres meses el año pasado, en distintas etapas, y también cosas de la geografía y del territorio magallánico, que es algo que realmente está muy aislado del resto de Chile. Entonces, estas cosas de tener la experiencia de estar en Chiloé, que es una isla, de sentirme en casa también, pero a partir de ese aislamiento, de la desconexión que hay con la capital, de que por alguna razón todo sucede acá, de que las cosas llegan a Magallanes o llegan a Chiloé, creo que le dio cabida también a, claro, hacer esta mixtura, como tejer estos territorios y estas geografías también, en cuanto a sonoridades, en cuanto a olores, en cuanto a experiencias, a conversaciones con las personas que nos estaban rodeando, hay una relación muy cercana entre el territorio chilote y el territorio magallánico, las personas están constantemente yendo y viniendo desde esos territorios, principalmente por trabajo y, bueno, por toda la historia que también tiene Magallanes, con el tema de la Goleta Ancud, que sembraron raíces chilotas allá, que cuando se dice que el curanto es chilote, el curanto también es magallánico, es una comida de allá, por ejemplo. Claro, y además hay una cosa que tiene que ver con el habitar en la geografía, que cruza, y que por supuesto son geografías distintas, pero se hermanan y tienen mucho más que ver que con la geografía del centro, por decir algo, pero voy a volver sobre eso, pero antes quería señalar a propósito de lo que decía Josefina, productora general, de esta ventana sur que va hoy día y hasta el 19 de enero en la Centro Cultural de la Estación Mapocho, a mí me parece que también hay un ejercicio ahí anticolonial y antihgemónico con la idea de abrir el proceso y decir el proceso también es obra, que es un poco lo que ustedes están haciendo. Estamos muy acostumbrados a la idea del museo como un espacio estático donde uno va a observar la obra ya acabada como si eso fuera, ¿no? Entonces hablemos también de ese ejercicio, de que parte de lo que va a estar pasando en Ventana Sur tiene que ver con procesos, tiene que ver con pasantías, tiene que ver con cosas que están en desarrollo en donde el público también va a ser parte de aquello. Totalmente. Es muy bello lo que comentas porque no solamente en Ventana Sur es importante como el proceso de las residencias que tuvieron las y las residentes durante el año pasado, sino que hay una suerte de como cuidado con todo lo que es considerado el proceso de producción. Justamente ahora estamos trabajando con muchos pasantes, con un gran equipo y ha sido también muy bello como el hecho de, por ejemplo, nos sentamos todos a almorzar, ya, la misma producción tiene como trae almuerzo, un almuerzo casero, ahí surgen otras conversaciones, o sea, no es solamente como ya, sí, nos interesan mucho los procesos y después vamos a copiar cómo se hacen todos los festivales y los encuentros y después nos va a agarrar la máquina y nos vamos a estresar y nos vamos a gritar, no, o sea, incluso desde ir a conseguir un cable a algún lugar, cómo uno trata al compañero de trabajo, cómo se generan instancias también entre los trabajadores, entre quienes estamos ahí, la idea es que justamente todo el proceso, no solamente incluso la ventana o la apertura, sea como un espacio un poco como contra hegemónico con las maneras que tenemos de producir en las artes escénicas y en las artes vivas en general. Claro, porque además hay una pregunta que es mucho más profunda, ¿no? Y es como cómo vinculamos con la comunidad. Yo creo que las artes visuales probablemente más que cualquier otra expresión artística son las que aparecen un poquito más ajenas para el cotidiano. Entonces quienes nos están escuchando van a decir ya buena onda, pero ¿de qué me sirve a mí? ¿No? Y ahí yo creo que hay un ejercicio que es muy lindo que tiene que ver con Punto Red, que ustedes levantan en tu obra, ¿no? Un trabajo que es cotidiano, que tiene que ver con los tejidos, que tiene que ver con el quehacer, diríamos, artesanal, y lo pongo entre comillas también porque esta tensión entre arte y artesanía es además de hegemónica tremendamente patriarcal. Entonces hablemos un poquito de ese ejercicio, ¿no? De cómo lo que tú estás proponiendo, Catalina, a través de tu obra también intersecta con un cotidiano, con un hacer, con repensar ese día a día. Sí, sí. De hecho, creo que todos los días me levanto y me acuesto pensando en el proyecto y en las variantes que tiene. y, claro, tiene esta cotidianidad de la cual tú hablas porque es algo muy de casa, es algo que me enseñó mi abuela, por ejemplo, que después dejé de hacer, que lo retomé porque mi hermano chico empezó a indagar en el tejido, después me obsesioné con esto y dije, esto se puede transformar, el tejido puede ser otra cosa siempre, todo el tiempo y en esa obsesión de buscar otras significantes del tejido, más que nada me gustaría relevar esta técnica que es una técnica ancestral que yo creo que está lejos, muy lejos de morir, muy lejos de morir. De hecho, al revés, a mí me da la impresión de que habemos cada vez más gente tejiendo y hay, yo no bordo si tejo, pero hay un montón de gente que es gorda ahora y que uno dice ahí hay una aparición de una tradición que hoy día tiene un montón de cosas que decir en el hacer además. Muchas cosas que decir y muchas relaciones también, no sé, al buscar simplemente la palabra tejido tiene muchas definiciones, está el tejido social, está el tejido biológico que es lo que nos sostiene, nosotras somos parte de un tejido también, cómo se teje este tejido con este otro tejido, la geografía que une y que tal vez separa también a las personas que por ejemplo pensaba en la relación que buscó a través del proceso de esta obra estoy buscando el significado que tiene el mar para mí, cómo extiendo esa red en la puesta en escena para ir buscando el significado que tiene el mar para mí que nunca ha estado lejos, ha estado en Magallanes, ha estado en Chilué, mi familia materna tiene una relación muy cercana con el mar también una familia de pescadores artesanales allá en Chilué se marisca constantemente una práctica cotidiana por ejemplo que tiene que ver con las redes que se teje claro entonces ahí creo que hay muchas conexiones y hay muchas maneras de relevar esta técnica ancestral y de darle otros sentidos y de ponerla en escena de que es algo importante también de lo que tenemos que hablar ahora para ir cerrando recuerden recuerden que a partir de hoy día hoy día es la inauguración y hasta el 19 se va a estar desarrollando en el Centro Cultural Estación Mapocho este evento Ventana Sur que son varias exhibiciones varios procesos que es importante también conversatorios y charlas entonces para hacer un resumen contémosle a la gente Josefina con qué se va a encontrar durante estos días y cómo participar perfecto mira primero cómo participar ustedes pueden ingresar a nuestro sitio web www.cuerposur.com o a nuestras redes sociales que son Cuerposur y ahí pueden simplemente inscribirse en nuestro formulario van a encontrar muchas actividades están las aperturas de procesos de nuestros residentes tenemos también como tú dices nuestra inauguración que también va a ser un rito va a ser un espacio de encuentro de conexión de redes entonces también la gente que quiera participar de la inauguración se puede inscribir también tenemos exhibición de obras de artistas que son colaboradores de la fundación Cuerposur y también tenemos conversatorios talleres e incluso tenemos e incluso tenemos una convocatoria para artistas específicamente de artes vivas que estén buscando un espacio en la región metropolitana para poder desarrollar sus proyectos de manera gratuita y es una convocatoria una invitación a que los artistas presenten en un tiempo acotado de 5 minutos sus proyectos para ser evaluados por un jurado para luego acceder a este beneficio que está promoviendo Cuerposur excelente si ustedes quieren es muy fácil cuerposur.com cuerposur.com ahí van a ver toda la lista de actividades y también el link para la inscripción esto parte hoy a las 19 horas en la estación Mapocho y 16 y 17 van a estar presentando los artistas residentes de Avanzada Sur Lasilos y van a tener ahí claro media horita para contar ellos y ellas qué es lo que han estado haciendo y de qué va luego esto es lo que nos acaba de decir Josefina va a estas presentaciones de artistas de la región metropolitana la convocatoria Relámpago también va a estar Cherry Linette presentando aproximaciones a la performance de la yeguada sudamericana ella es tremenda yo estaba en foros con ella es tremenda así que les recomiendo mucho también para entender no solamente si ustedes son artistas y quieren pensar sino el público en general qué hay ahí en la performance que además es un arte muy contemporáneo y además hay una serie de actividades como para cerrar cómo se recuerda un crimen que entiendo que eso también va como caminado es un audio recorrido una deriva por el costado del río Mapocho así que ahí tienen toda la información en cuerposur.com ustedes pueden ir meterse ver lo que hay para participar inscribirse ¿es gratuito? gratuito totalmente para que la gente pueda ahí y también van a tener una ahí hay una descripción de cada uno de los proyectos que están sucediéndose durante estos días hemos conversado con la productora general de este evento Ventana Sur estos días desde hoy hasta el 19 en el Centro Cultural Estación Mapocho gracias Josefina solo un detalle somos varias productoras por si acaso una de las productoras hay varias productoras generales sí ah ok una de las productoras me encanta celebrar celebrar todo el equipo que está detrás de Ventana Sur y también Catalina Ollarzo que es una de las artistas que se va a estar presentando hoy día también en la inauguración gracias Catalina por venir muchas gracias a ustedes y nosotros con ese dato vamos cerrando el programa cuando son las 10.52 les invitamos mañana a una nueva edición de Semáforo muchas gracias Tania gracias al Barba que ha estado en los controles hoy día y a Manuel en la imagen recuerden esta y todas las conversaciones que dan ahí en nuestro canal de YouTube y también en la sección Vuelva a Escuchar de Radio Universidad de Chile nos encontramos mañana chau